Amigos, buenos días desde Veracruz, aquí esta linda ciudad hermosa, nos encontramos en el fantástico gimnasio Vive Fitness, un gimnasio increíble, joven, como el dueño también, otro de los dueños aquí. ¿Qué nos puedes decir? Primero, diles tu nombre, por favor, ¿sí? Víctor Cortés, servidor. Víctor Cortés, aparte que ya es un competidor reconocido en Musclemanía, ahorita él nos va a hablar de sus experiencias sobre todo, pero hablemos un poquito del gimnasio. ¿Qué te parece tu gimnasio a ti en lo personal? Bueno, yo me siento muy contento, la realidad es que surge de una idea de mi hermano y de un servidor porque teníamos ya años practicando y veíamos que había oportunidades dentro de los gimnasios a los que nosotros asistíamos, ¿no? Oportunidades que nosotros tratamos de cubrir, como consentir al cliente, saber que cuando viene un cliente viene buscando un objetivo y darle resultados al objetivo que ellos vienen buscando. Nosotros tenemos unas cuatro disciplinas muy originales, muy de la casa, como les comentaba ya mi hermano, que son creadas por él y los cursos que él ha tomado en la Ciudad de México. Adicional a esto, pues obviamente como cualquier gimnasio, contamos con el área de pesas, el área de cardiovascular y contamos con un buen equipo de colaboradores nuestros, ¿no? En ambas sucursales de las que hoy tenemos. Oye, qué bueno. Bueno, en gimnasia tenemos conocimiento que existe, tienen nuevas rutinas de entrenamiento. Ahora, vamos. ¿Qué me puedes contar tú de lo que has vivido en Muscleman y en los eventos? Para la gente que lo conoce, que no sabe, que tiene miedo de ir a competir allá. ¿Qué nos puedes contar de experiencias? Pues, francamente, yo a todos los chavos que tuvieran ganas de poder asistir a un evento como ese, yo se los recomiendo. Es una experiencia maravillosa, pues realmente vas a competir a un evento de talla internacional. Lo puedes ver en los competidores que van tipos bastante galanes, de cuerpos bastante bien trabajados. O sea, si realmente no llegas a tener un lugar, sabes que no te están robando el lugar, sabes que el que te está ganando es un chavo que se lo está ganando. O sea, realmente se lo está ganando, ¿no? Porque estás viendo que está preparado, que lo tiene todo para poder salir adelante, ¿no? Simplemente no es que tú seas un perdón, simplemente tienes que prepararte más, que ir cada vez mejor preparado, porque la competencia cada vez es mejor. Y eso te motiva a esforzarte cada vez más, a dar lo mejor de ti. Si diste alguna vez un 8, buscas el 10, la excelencia, ¿no? Así sabes que por lo menos cuando vas a participar, sabes que diste el 100%. Un magnífico evento, francamente. Víctor, aquí estando en este lugar tan maravilloso, ¿podrías sugerirle a todos aquellos que no conocen una super dieta de mariscos rica en proteínas, cero carbohidratos y grasas? ¿Qué les sugieres? Ceviche veracruzano, el ceviche veracruzano es buenísimo. ¿De qué tipo de pescado podrías utilizar? Peto, peto o mojarra incluso, muy bueno, muy bueno, bastante bueno, se los recomiendo. ¿Tú lo incluyes en tu dieta? Todos los domingos. Ah, únicamente los domingos, qué bueno, Víctor. Oye, y entonces vamos a estar en Musclemania en mayo, me imagino que vas a competir. Primeramente, ahí estaremos, otra vez. ¿Qué categoría participarías tú, Víctor? Sport Model es la que participo yo, así es. Ahí hemos estado los últimos dos eventos que estuvimos por allá con ustedes en México y esta vez iremos otra vez por allá. ¿Qué lugar ganaste? ¿Qué tuviste? Lamentablemente no hemos ocupado ninguno de los últimos cinco lugares, de los primeros cinco lugares, pero esta vez, este año esperamos ir por alguno, aunque sea el quinto, ya para figurar, pues. ¿Qué sientes que te ha faltado dentro de tu entrenamiento, de tu cuerpo, de tu preparación para poder obtener primero el segundo lugar? Me ha faltado tiempo para poderme preparar. Me he preparado con muy poco tiempo de anticipación, realmente, y la competencia, vuelvo a retomar el punto, la competencia es muy buena. O sea, nosotros fuimos el año, en mayo del año pasado, y la competencia fue buena. Pero, oh, sorpresa, ahora en noviembre fueron más chavos y bien preparados. Entonces, bueno, no pasa nada, simplemente ahora ya nos estamos preparando desde diciembre del año pasado, pero esperamos encontrar un buen lugar en mayo. Oye, Víctor, pues qué gusto poder conocerte. Bueno, ya nos conocíamos, pero venir a tu gimnasio, promoverlo, saber que eres una persona, eres una imagen que la gente puede seguir. ¿Por qué imitar? Para que toda la gente vea que hay muchas expectativas, hay muchas maneras de vivir sano y feliz. ¿Qué edad tienes tú, Víctor? 29 años. ¿Te ves más joven? ¿Casado o soltero? Casado. Dos hijos. ¿Me lo puedes jurar? Qué bárbaro, ¿eh? Sí, te lo puedo jurar. Dos hijos. ¿Feliz? Sí, bastante, gracias a Dios. ¿Cuántas con el apoyo de tu familia para esto? Por supuesto, sí. De ambos, de mis dos hijos y de mi mujer. Víctor, júralo que este día es maravilloso porque te va a tener fuerte para el próximo evento de mayo. Yo espero levantarte la mano. En mayo, este va a ser un campeón. Segundo lugar o tercero mínimo se va a llevar en Musclemanía México Internacional. Se los juro, Benjamín, para Físico Aumentando, la revista Físico y Fitness, aquí agradecemos la atención. Él es Víctor. Gracias. Futuro campeón de Musclemanía. Eso es.